queremos resolver con nuestras propias fuerzas, que queremos analizar, que queremos atenderlos con una premisa y con una insistencia. Y la palabra nos invita, nos invita claramente, nos dice, deja las murmuraciones. Puedo meditar en el camino de Maús y encontrar a un grupo de discípulos que regresaban, que habían descendido de Jerusalén. Y la Biblia me dice que cuando Jesús se le presenta, dice, ¿qué murmuraciones son estas que tienen? ¿Qué pláticas son estas que ustedes tienen? Son esos detalles, el querer resolver, el querer resolver la corrupción, el querer resolver el estatus, el querer resolver los problemas sociales, el querer resolver tal o cual cosa, que como decíamos aquel día, nos desgasta, nos cansa, nos fatiga. Mientras que la palabra lo que nos invita es que decíamos en aquel mensaje, mire esto mismo que está aquí, en búsqueda de un milagro, creer en el milagro. In search for the miracle. Es tiempo de creerle al Señor. Y el viernes le sumábamos una vez más a eso, una instrucción de parte del Señor. El viernes te decíamos en esa transición, en esa costumbre ya de nuestra sociedad, de nuestra humanidad. Te decíamos, mira, el Señor te dice que marches, que dejes de querer resolver esos detalles, que desistas esa actitud. Dios insiste en ese planteamiento. Dile a mi pueblo que marche, que marche en confianza, que marche creyendo en fe. No es caminar, no es un ejercicio que es bueno que lo haga. Claro que sí, el cardio es muy bueno. Sin embargo, es en ese creer, en ese reconocer en tu interior hacia dónde te vas dirigiendo en tu espíritu, en el desánimo, en la decepción. Y decíamos que el pueblo de Israel, en unos comienzos, en unos comienzos de esa peregrinar, ¿qué ocurrió? Cuando llegaron al filo del Mal Rojo, allí en esa encrucijada, en esa decisión, veían su enemigo atrás, veían un impedimento al frente, obstáculos a los lados. Y el Señor le dijo, caminen, caminen, como te quiere decir a ti hoy. Hay una pandemia, no se ha resuelto. Aparentemente, el costo de vida aumentó de un día para otro. Este año comenzamos a pagar X, Y, Z en muchos de las cosas de nuestro diario vivir, entre ellas la energía eléctrica. Claro que sí, van a seguir ocurriendo cosas. Pero Dios te dice que le sigas creyendo. Y decíamos que para creer entonces, yo necesito llenarme de la palabra. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón hablará mi boca. Y la realidad es que el mundo, la sociedad, aún el pueblo cristiano, está hablando más de las cosas que suceden en esta tierra que en las que Dios pueda estar diciéndonos. Permíteme dar lectura un momento. En el mismo capítulo 14 del libro de Éxodo, allí donde estás. Y como siempre exhorto, deja el desayuno a un lado. ¿Te levantaste tarde? Bueno, desiste. Acuérdate que la disciplina es parte de este dile a mi pueblo que marche. No es tiempo de lavar la ropa, no es tiempo tampoco de pasar un mapa o de recoger. Tiempo de escuchar la palabra del Señor. Pensar que estamos juntos en armonía, en la coinonía de nuestro santuario. En el capítulo 14 del libro de Éxodo, voy a leer, leíamos el viernes el versículo 11 en adelante. Sin embargo, voy a leer en esta mañana el 26 y luego salto al 30, 31. Y dice así a la letra, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. El versículo comienza recordando la instrucción y la obediencia que ejecutó Moisés para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballeriza. Aquel Dios que había dado la orden de que, de extender su vara para que el pueblo caminara en seco, ahora decía, extiende tu vara para que aquellas aguas regresen a su lugar sobre los enemigos del Señor. Aleluya. Y dice el 30 y el 31, así salvó Jehová aquel día Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Padre, gracias por esta mañana. Nos permitiste un día más de vida. Nos permite salud, Señor. Señor, un día hermoso, radiante. Un sol, Señor amado, que nos anuncia que tu misericordia todavía cae sobre nosotros. La mañana fue fresca también, anunciándonos, Señor, la brisa de tu espíritu. Te hemos cantado, nos sentamos a la mesa, mira la necesidad que hay, Señor. Seguimos orando por los enfermos, creyendo, seguimos intercediendo por la finanza, por la reconciliación, por la restauración, Señor. Extiende tu mano, extiende tu mano, toca, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Decía el viernes que una de las situaciones que enfrentó Israel en el filo allí a la orilla del mar rojo fue el ver que Faraón retomaba las armas. Fue ver la amenaza que podía significar y tuvieron temor, tuvieron miedo. No había pasado nada. Sin embargo, el pueblo ya temía un resultado funesto, destructivo. Muerte, sencillamente. ¿Por qué no hubiésemos preferido hubiéramos muertos allí en la ciudad? Decían ellos. No había sucedido. Sin embargo, Dios, la única instrucción que da, Moisés, no hay tiempo de orar. Dile a mi pueblo que marcha y tú extiende la vara. Momentos más tarde, aquel pueblo pasaba en seco. Aquel pueblo veía un milagro. Un milagro provocado por la obediencia. Hoy comenzamos la lectura con el final. El final, oiga bien, el final no que esperaba Israel, pero el final que prometió, que prometió Dios. Porque Dios había prometido que aquel pueblo llegaría a la tierra prometida. Dios ha prometido muchas cosas en tu vida y en la mía, iglesia. El 20-22 no va a ser la excepción. El 20-23 tampoco. Hasta que Cristo venga, amado, Dios ha prometido ser fiel y fiel para cumplir. ¿Para cumplir qué? Cerraba el mensaje diciendo que donde yo esté, vosotros también estéis. El evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 1 en adelante. Dios ha prometido, amado, que donde Él esté, nosotros vamos a estar. En esas moradas celestiales, el Espíritu dio testimonio de que sentado a la diestra del Padre intercede por nosotros. Así que no importa lo que pueda dilatarse aquí en la tierra sobre las promesas de Dios, Dios ha prometido. Y el ejemplo en esta mañana es ver que los enemigos que amenazaban, que respiraban sobre aquel pueblo, Israel, dice la Escritura, no los vio más. ¿Por qué? Porque Jehová peleó por ellos. Habíamos leído el versículo 14 y dice la Escritura, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mientras nos sigamos saturando de las amenazas que se respira en este mundo, vamos a seguir preocupados. Vamos a concluir que la cosa está mal. Vamos a concluir que no hay posibilidades. Vamos a tomar decisiones basado en un escenario que el mundo nos presenta. Y la exhortación de Dios para este año es comenzar a plantear decisiones en base a la Escritura y no en base a lo que el hombre dice. Es algo que continuamente Dios trata con su pueblo. Cualquier hermano que pueda pasar a través de esta transmisión, sea ahora en vivo, sea más tarde en su repetición, en el video grabado, usted va a tener que estar de acuerdo que el Espíritu Santo nos dice que la venida del Señor está cerca. Y mientras más se acerca, más fuerte es aquello que viene sobre la iglesia, la opresión, la mentira, el engaño, la manipulación, la preocupación, cosas que sencillamente querrán estancarnos. Y dijimos que el estancamiento trae la murmuración y la murmuración trae amargura. Y Dios no quiere amargura. Dios no te quiere con amargura. Dios no quiere libre para adorarle. Dios no quiere ser en contentamiento para gozarnos, para celebrar, para servir y darle testimonio a aquel que no lo tiene todavía en su corazón de que realmente nuestro Dios es. Es que es verdadero. Es fiel y verdadero. Y tiene cuidado que estas historias no son cuentos de camino. Y aquí dice que el mismo mar que se abrió para Israel es el mismo mar que se cerró para sus enemigos. Los cubrió. Aquel día fueron derrotados aquellos enemigos que habían salido respirando amenaza contra Israel. ¿Qué respira amenaza contra ti? Problemas en el trabajo, problemas en el matrimonio, problemas de salud, complicaciones de salud, un escenario con las finanzas, que el costo de vida aumenta, que cómo vas a pagar los biles, las deudas. Yo te tengo palabra en esta mañana. Dios te dice sigue caminando. Dios te dice sigue creyendo. Dios te dice sigue confiando. Dios te dice mantén la fe. Algo que Pablo menciona en Hebreos, que permanezcamos en nuestra profesión. Palabra que habíamos definido como creer. La iglesia no está llamada a hacer otra cosa sino que a creer. Y en el creer Dios abre puertas y Dios nos ubica y Dios nos concede detalles que vale la pena. Oiga, experimentarlos. Te invito a creerle al Señor. Así que en esta mañana resumiendo lo que pudiera ser esa transición entre abrirse un mar para pasar en seco y verlo luego cubrir unos enemigos, el Señor nos invita a ciertos ejercicios. El primero de ellos, cambiar el lenguaje. Tenemos que cambiar el lenguaje. Tenemos que cambiarlo. Amado, y con la facilidad de eso y de la tecnología, con las tantas redes posibles que podemos tener, uno se percata de que Dios está en lo correcto. Porque nos dejamos llevar del lenguaje que mayormente escuchamos. Repetimos las cosas que otro dice y Dios te dice cambia el lenguaje. Llénate de palabra, de vida, de palabra, de victoria. Llénate de mi palabra. Vuelva. Vuelva. Vuelva a leer la Biblia. Empiece. Lo dije el viernes. Empiece. Ah, que no empecé porque ayer me levanté tarde. Empiece hoy. Ah, pero te estoy escuchando. Cuando termine, póngase al día. Oblíguese. Tiene que hacerlo. Esto no es cuestión de si quiero. Ya no es una opción. Hay una invitación en lo que es la sociedad de caballeros. Algo que respaldamos. Tiempo de comenzar haciendo lo diferente porque esperamos resultados diferentes. Queremos ver milagros. Me creíste el mensaje. Pues comienza a hacer cosas. Diferentes. Reconoce que la fatiga, que el cansancio, que la dejadez, que el dejarte llevar por la corriente impidió que quizás ayer oraras, que quizás esta mañana lo volvieses a hacer. Y el Señor te dice que te da nuevas fuerzas. Por eso dio la palabra. Dile a mi pueblo que marche. O sea, ahí está la palabra que necesitas. ¿Ves? No es caminar. Ese marchar es poder volver a arrodillarte, sentarte, hablar con Él. El poder abrir, aun cuando sea, amado, la aplicación en el celular para leer su palabra. Si es que no tienes esta palabra a tu lado. Dios desea que entres en comunión con Él. Y decíamos en Efesios capítulo 5, versículos 17 y 18, no trates de buscar en las cosas del mundo el placer y las respuestas que buscas. No te embriagues con vino, porque ahí lo que hay es disolución, confusión. Sin embargo, llénate de los salmos, de la palabra. Decíamos y te invitábamos. Dios desea que tú puedas extenderte hacia lo que está adelante de ti. Bendito sea el Señor. Gracias. Para pasar al otro lado, necesitas vencer los obstáculos. Te repito, no es solamente cambiar el lenguaje. Necesitas vencer los obstáculos. ¿Qué clase de obstáculos? Temores. El temor, como dije el viernes, a que, a que Faraón, sin haber llegado, me destruya. Y el temor al futuro, a lo que pueda acontecer. Israel fue sorprendido. Deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda. Déjate sorprender por el Señor. Habemos algunos, oiga, un poquito complicados en ese sentir, porque no nos gustan las sorpresas. Nos gusta saber lo que va a acontecer. Nos gusta estar en control. Nos gusta de antemano saber las cosas, repito. Sin embargo, en el Señor, eso no es correcto. Y tenemos que cambiar. Tenemos que dejarnos sorprender. Dios le dijo a Moisés, extiende tu vara. Israel pasó en cerco. Cuando terminó, le repitió lo mismo. Ahora extiende tu mano la misma vara con que se abrió, la misma vara con que se cerró. Déjate sorprender, porque Dios así quiere hacer en tu vida. Oiga, temores. Recuerdo a Moisés que cuando recibió el llamado, ¿qué le pasó? Lo primero que le dijo al Señor, yo soy tarta, tardo, tartamudo. Él empezó a tartamudear. Y Dios le dijo, oiga, caballero, se le olvida a usted que yo a usted lo formé en el vientre de su madre. Se le olvida a usted. Aleluya, ¿quién yo soy? No hay excusa. No hay razonamiento humano que pueda anteponerse al llamado del Señor. Pero te tienes que saturar de aquello que hace en tu vida, de su palabra. Te tienes que saturar de lo que Dios quiere decirte. Te tienes que saturar de su sabiduría. ¿Para qué? Para que se manifieste la ciencia en sobre de ti. Oiga, había miedo a Faraón. Ya lo discutimos. Hay miles de excusas. Hay miles de excusas que pudiéramos presentarles, pero de ninguna de ellas debemos de agarrarnos. Así como llegan, así deberían de irse. Miedo a lo que pueda pasar al resultado. Miedo a que ese resultado nos anule. Miedo a fallar. ¿Sabe cuántas personas resisten el llamado de Dios por miedo a equivocarse? Por miedo a fallar. Oiga, no ponga en tela de juicio la capacidad de Dios en este año. No la ponga. Dios es perfecto. Dios no se equivoca. Si Dios te llama, te capacita. Entonces mentira del mismo infierno. Mentira de este mundo. Mentira incluso de nuestra crianza. El poder concluir ese detalle de que vamos a fallar o de que nos vamos a equivocar. Esa no puede ser la razón para que nos detengamos. Para que nos mantengamos al margen. Nos anulemos. Vuelve a leer la palabra. Vuelve. Vuelve a cobrar confianza en él. Recupera ese tiempo perdido, amado mío. Recupérala. Esto no es algo mecánico. Recupéralo. Vuelve a leer esas historias hermosas que edificaron, que te inspiraron, que cuando se discutieron aquí en la iglesia, encendieron una llama en tu interior. Recuerda el llamado de Dios en tu vida. Recuerda de donde Dios te sacó. Recuerda el día que su espíritu te llenó. Y cobra ánimo. Cobra ánimo en esta hermosa mañana. Recuerda la victoria de una Raab. Recuerda el hilo de grana. Y mira a Dios también extender su misericordia sobre tú, sobre ti y sobre tu casa. Recuerda una mujer resuelta como Ruth la muevita. Recuerda un Esther. Y recuerda una palabra donde Dios viene y te dice permanece. Permanece de pie. Be still, te dice el Señor. Créele a Dios. Mira a un David cantando en la soledad de los montes de Israel. Pero reconoce que Dios estaba presente inspirándolo. Recuerda un Daniel en el escenario de una cueva llena de leones. Y así pudiéramos, oiga, recorrer la escritura. Pudiéramos recorrerla y recibir el empuje que necesitamos. La vitamina del Espíritu te dice el Señor. Miedo al que dirán, iglesia. Porque a veces no es miedo a fallar o a equivocarse. Miedo al que dirán. Miedo a lo que puedan pensar. Todos enfrentamos esos miedos. Porque si algo, amado, ocurre en nosotros es que no podemos leer la mente de aquellos que tenemos delante. Y puede que yo esté hablando en esta mañana y esté pensando que tú estás recibiendo un mensaje. Pero yo no sé lo que tú estás pensando. Pero eso no puede ser el impedimento. Eso no puede provocar que me detenga y me calle la boca de decirte. En esta mañana el Señor te dice marcha, marcha alma mía con poder. Como se le dijo a Débora. Miedo a ese, ¿qué dirán? Ese miedo a lo que alguien pueda pensar. Yo puedo repetirlo muchas veces en esta mañana. Sin embargo, solo tú, llenándote de su palabra, puedes entender que Dios no se equivocó cuando te llamó. Dios no se equivocó. Dios te respalda. Dios te capacita. Así que el miedo es sencillamente una mentira para detenerte. Para provocar en ti amargura. Para robarte tu bendición. Posibles obstáculos físicos, luego de lo que mencioné en nuestro interior. Pues mire la enfermedad, la finanza, la autoestima, el pasado, aún el pecado. ¿Y qué he dicho del pecado? No le estoy pasando la mano, pero te lo he dicho. Te he dicho que cuando pecamos, amados, fieles y justos. Aquel que te llamó es fiel y justo para perdonarte. Siempre y cuando lo confiese. Y siempre y cuando te apartes de él. Así que no esperes que alguien te señale. No vivas a la expectativa de que alguien tenga que decir lo que ya el Espíritu te ha dicho. Que tienes que dejar. Que le tienes que dar la espalda. Satúrate de las historias. Satúrate de la historia del paralítico. Esta iglesia hoy te carga y te pone delante de él. ¿Qué te dice el Señor? Levántate y no peques más. Estás bajo las amenazas como a la mujer adúltera de que te apedreen. De que el lugar donde estás se convierta en tu lápida. Pues también a ti te digo levántate y no peques más. Porque no puedes seguir siendo un obstáculo en la vida del creyente el pecado. Llámese como se llame, amado. Llámese como se llame. El tercer punto que quiero entonces resaltar y lo mencioné en la oración fue que el obedecer. Para pasar al otro lado. Para caminar. Para ese paso que Dios está esperando. Necesito obedecer. ¿Por qué? Porque el obedecer me ayuda a vencer el obstáculo. El obedecer me da confianza. Cuando usted comienza a obedecer paso a paso, poco a poco, día a día, usted gana confianza. Claro que sí. Y de eso es que esto se trata. Dios no te va a mandar a hacer algo. Allá como nosotros definimos. Grande. Oh, dile, dile allá el mar que se abra. No, no. Antes de eso van a ocurrir detalles que te darán la seguridad. Necesita comenzar a obedecer. Y qué mejor obedecer este año que comenzar a leer la escritura. Qué mejor este año comenzar a orar. Y qué mejor este año comenzar a ayunar. Oh, sí. ¿Quieres la reconciliación de tu matrimonio? Comienza. ¿Quieres la reconciliación de tus hijos? Comienza. Vuelve. Retoma. Retoma. No más excusas. Retoma. Porque el Señor en esta mañana te repite la frase que ha traído. ¿Quieres un milagro? Dile a tu alma que marche. Amado, Dios no espera que lo entiendas. Dios espera que lo obedezcas. Sin embargo, al obedecer, poco a poco lo vas entendiendo. Fíjese qué interesante. Queremos entender para obedecer. Pero Dios te dice que es al revés. Obedéceme. Y vas a ver como poco a poco puedes entender. Vas a entender que valió la pena esa obediencia. Y vas a conocer otro detalle del Señor. No veas las cosas con la mente natural. No veas las cosas con la mente natural. La murmuración. El resultado de ver las cosas de esa manera con la mente natural. Analizar con la sabiduría humana. Analizar con el conocimiento. Con la experiencia humana. Llénate de la experiencia de Dios. Cambia el lenguaje. Cómete el rollo. Cómete el rollo hasta que hables el lenguaje de Dios. La iglesia necesita hablar el lenguaje de Dios. Habla con los hermanos. Salmos. Cánticos espirituales. Palabra. Comencemos a hablar el lenguaje de Dios. Otro detalle interesante para pasar al otro lado. Para marchar como Dios dice que marchemos. Es esperar. Necesito esperar. La espera desespera. Pero necesito esperar. Oiga, amado, a pesar de que aún, perdón, cuando nos puedan ahogar, necesito esperar un poco más. Isaías es uno de los profetas que exhorta a esperar. Es uno de aquellos que nos invita a esperar. Mantén la profesión porque fiel es el que te ha llamado. Aún un poquito y el que ha de venir, vendrá, dijo el profeta. Necesitamos aprender a esperar. Y tenemos que entender que en el lenguaje de Dios, el esperar es sumamente importante. El desierto, símbolo de esperar. El desierto es símbolo de esperar. Y qué interesante. Qué interesante porque Israel salió de la esclavitud en Egipto. El desierto recibió el milagro de lo que fue el cruce del Mar Rojo. Tuvo las experiencias del agua y de la comida, como decíamos el viernes. Sin embargo, amado, a pesar de haber llegado a la frontera, no entendió. ¿Y qué ocurrió? Cuarenta años en el desierto. Cuarenta años que ellos mismos provocaron. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fueron treinta y ocho dando vueltas. ¿Se acuerda de ese mensaje? Tranquilo, que no es el de esta mañana. Pero Dios no nos quiere dando vueltas. Dios nos quiere claros. Dios nos quiere esperando en silencio su salvación. Entender que es parte, parte del llamado proceso alaba. Es parte de su escuela. Es parte del curso. No se puede obviar. En Dios hay que aprender a esperar. ¿Por qué? Porque en ese esperar, amado, aprendemos. Le conocemos. Interactuamos. Tenemos intimidad. Sabes, en esa escuela de la espera, muchas cosas cambian. Como ahora, fuimos sorprendidos. Recuerdo la semana antes del 26. Ese domingo estábamos tranquilos esperando aquí en la iglesia. Estábamos contentos, celebrando. Y de repente el cambio. De repente la recomendación. De repente la decisión. No, no, tenemos que detener. Tenemos que mantenernos por las redes. Cambió todo. El 31, las fiestas. Las celebraciones. Amado, no se desespere. No se desenfoque. Y la única manera de hacerlo, saturado de la palabra. Recuerde siempre que Dios es soberano. Los cambios no son hechos o provocados por terceros. Los cambios no son provocados por circunstancias. Dios es soberano. No, puedes, no puedes creer, llegar a creer o permitirte creer que alguien tenga más poder de Dios que Dios para hacer algo. Y tienes que entender que si algo ocurre es porque Dios lo está permitiendo. Cuando algo no cambia, no te desesperes. Recuerda que Él es soberano. Él puede hacerlo. Y sencillamente lo hace para glorificarse. Aleluya. Aprende a esperar. ¿Sabes por qué? Porque siempre viene algo mejor. Porque Dios siempre quiere bendecir a sus hijos. Dios quiere siempre bendecir su iglesia. Quizás no como yo defino bendición. Pero sí de la manera que Él entiende necesitamos y en ese momento quiere darnos. Siempre espera algo mejor. Deja de pensar en que algo salió mal. Yo no puedo pensar que este escenario que estamos viviendo es porque algo salió mal. Es Dios. Es Dios en control. Es Dios tratando contigo, conmigo. Fortaleciéndonos, definiéndonos. ¿Para qué? Para que podamos recibir un milagro. Algo grande viene de parte del Señor. Y si no lo veo aquí, lo veo en el rapto de la iglesia. Que es lo más grande que ha de acontecer sobre la faz de la tierra. Créele al Señor. Cambia el lenguaje. Te repito. Vence los obstáculos. Bendito sea el Señor. Decídete obedecer. Decide. Aprende, perdón. A esperar. Otro dato. Ya sería, creo que el quinto, si estoy sumando bien. Pues mire. Presencia de Dios en tu vida. Ese cambiar el lenguaje. Ese obedecer. Ese esperar. Ese vencer los obstáculos. Me van a llevar a qué? A tener presencia de Dios en mi vida. Oiga, esa presencia da autoridad y da poder. Esa presencia la da. Usted lo siente en su interior. No para burlarse. No para mofarse. No para sacar provecho. Es algo que le da seguridad en medio de la espera. Es algo que le da autoridad en medio del caminar. En medio de acercarse a Dios en oración. En medio de abrir esta escritura y ponerse a leer. Esas personas que dicen que no se concentran. Vuelvan a intentarlo porque Dios dará la autoridad. Para que tu mente oiga, se fije en la escritura. Y puedas crecer en el conocimiento del Señor. La presencia es necesaria porque pasaremos de lo ordinario a lo extraordinario. La presencia de Dios que acompañó a Israel en el tiempo de espera. Nube de día, fuego de noche. En la misma presencia que Dios le ha prometido a la iglesia. Y aún más excelente. ¿Por qué? Porque partimos de un mejor pacto. De un pacto más excelente. No solamente la nube y el fuego nos acompañan. Sino que su espíritu está en nuestro interior. Produce seguridad. Te da seguridad. Sentido de pertenencia. Te da la victoria. Como ocurrió con un David. Versus un Goliat. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Y sabes algo exquisito que va a ocurrir. Cuando estás lleno de presencia. Podrás obsequiar presencia. Pedro y Juan iban camino al templo a la hora de la oración. Y dice la escritura que allí estaba el cojo en la puerta de la hermosa. Y esa frase debería de ser una estándar en medio de la vida de los cristianos. Lo que tengo te doy. Lo que tengo te doy. ¿De qué estamos llenos? ¿Estamos llenos de virtudes y de buenas acciones? ¿O estamos llenos de presencia? Cuando estás lleno de presencia. Esta frase deja de ser coloquial. Y comienza a ser una experiencia de vida. Oye le puedo dar al prójimo de lo que tengo. Y así hicieron aquellos dos hombres. Y le dijeron al cojo. De lo que tengo te doy. Levántate. Y aquel cojo se levantó. Aleluya. Todo esto me lleva a entender. Que para cruzar al otro lado. Para marchar. Necesito fe. Con fe pasaremos al otro lado. Hermoso. El libro de Hebreos y lo hemos discutido. Lo hicimos durante el tiempo de la pandemia. En los días miércoles estudiando. Poco a poco. Llenando. Viendo lo que ocurría. Los personajes que el Espíritu decidió. Relatar o tocar. O escribir de ellos. Los héroes de la fe. Necesitamos fe para llegar al otro lado. Necesitamos fe para recibir el milagro. Aquella mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda? Lo había gastado todo. Había ido a todos los posibles médicos. ¿Qué significa eso pastor? Significa que cometió quizás. Las mismas equivocaciones. O dio los mismos pasos. Que tú y yo damos hoy en día. Sin embargo amado. Lo que la escritura nos quiere enseñar. No son los tiempos de fracaso. Sino al Dios de oportunidades. Que servimos. Al Dios de la otra oportunidad. Que me dice. No importa cuántas otras puertas tocaste. Cuando llegas a la mía. Te recimo. El que a mí viene. Yo no le echo fuera. Así que puede llevar 20, 30 años. 10 años. 5. Un año. Meses. En el Señor. Pero cuando vienes a él. Dios no te echa afuera. Pero tienes que venir con fe. Y la mujer del flujo de sangre. Decidió arrastrarse. Ya sin fuerzas. A la expectativa de que la apedrearan. Pero lo tocó. Lo tocó. Aleluya. Lo tocó. Tocó el borde del vestido. Por sus espaldas. Y allí estaba. Allí fue su milagro. ¿Se acuerda el mensaje. Donde tu pastor te decía. No estés en el protocolo. De cómo Dios te bendice. O cómo Dios te quiera bendecir. No entres en esa polémica. ¿Se acuerda de ese mensaje? ¿Se acuerda de una María. Alabado sea el Señor. Que no era invitada a la cena. En casa de los fariseos. Cuando Jesús estaba sentado. Y todos aquellos sentados a la mesa. No podían recibir de parte del Señor. Sin embargo aquella mujer. Que vino por sus espaldas. Para ungirle sus pies. Recibió una de las palabras. Más hermosas que se pueden decir. En la escritura. Recibió la bendición. De Jesucristo. Porque no hay protocolo. Lo que se necesita. Es comenzar a obedecer. Y esperar en silencio. La salvación del Señor. Y aquella mujer. La mujer de flujo. Se arrastró. Así como María. Por la parte de atrás. Y recibió. Su milagro. El Dios que endereza. Lo que está torcido. El Dios que restaura. Lo que ya pasó. El Dios que hace cosa nueva. Es el Dios que nos quiere bendecir. Pero Dios está esperando. Amado. Que tú y yo. Decidamos. Marchar. Dile al Señor. O dile a tu interior. Dile a tu alma. Llena de su espíritu. Alma mía. Marcha. Con poder. ¿Por qué? Porque Dios te dice. A eso que antes te detuvo. Eso que antes te amenazó. No lo volverás. A ver. ¿Se acuerda de Senaquerí? ¿Se acuerda de Josafat? Que Dios le dijo. Josafat. A esa multitud. Muchedumbre. Que ves amenazándote. No la verás. Más. El miedo. No te perseguirá más. La inseguridad. No te perseguirá más. Cuando decides obedecer. Los obstáculos. Se tienen que mover. Le dirán a la piedra. Muévete a la montaña. Muévete. Y ambas. Se moverán. Solo los valientes. Arrebatan. El reino. De los cielos. Y estamos llegando a esos tiempos. Por muchos años decíamos que era allá. En el viejo mundo. En el viejo continente. Porque así era que nos enseñaron. Allá es que está la persecución. Allá está la prohibición. Allá es que no es. Allá es difícil ser cristiano. Por años nos acostumbramos a la falsa prosperidad de este mundo. Y habíamos hecho una unión entre ellas y el evangelio de Jesucristo. Sin embargo el Dios que nos ama ha comenzado a provocar que esa falsa prosperidad sea desnudada, sea descubierta. Y que empecemos a entender que necesitamos comunión e intimidad para poder prevalecer. Que este 2022 sea uno de crecimiento en su espíritu. Sea uno de llenura en su espíritu. Sea uno para desarrollar valientes que conquisten el reino de los cielos. Que sea uno que desarrolla en nosotros el querer como el hacer. Que no somos de los que retrocedemos. Que se te grave. No somos de los que retrocedemos. Nos hemos detenido. Hemos hecho una pausa. Pero no somos de los que retrocedemos. Sino que seguimos derecho hacia adelante. Necesitamos que él crezca. Y necesitamos menguar. Recibelo en esta mañana. Créele al Señor. Es cuestión de obedecer. Es cuestión de esperar. Es cuestión de crecer en fe. Necesitamos volver. Saca tiempo. Yo voy a orar para que Dios ponga en ti el deseo de volver a leer esta palabra. No puede haber afán en la tierra. No puede haber afán que impida que los hijos nos acerquemos al Padre. Reprende en tu vida el pensamiento de que Dios entiende. No, Dios entiende y siempre está entendiendo. Siempre decimos que Dios está entendiendo. Pero, ¿cuándo entenderemos nosotros? ¿Cuándo entenderemos nosotros que a veces nuestro estado de ánimo no lo dicta un enemigo? Sino que lo dicta nuestra pobre actitud ante las cosas que le debemos prestar atención. Dile a mi pueblo que marche. Vamos al otro lado. Vamos a ver milagros. Porque cuando aquella barca llegó al otro lado, el gadareno fue libre. ¿Quién necesita libertad en tu vida? Hoy es tiempo de cambio. Inclina tu rostro, déjame orar. Déjame interceder por ti. Déjame pedirle al Señor que ponga deseos. Déjame decirle al Señor que quizás pase colirio por tus ojos en esta mañana. Mira, para que puedas ver, para que puedas observar, sincerarte, para que puedas hacer lo que te corresponde hacer y dejes de estar sumergido en tantas otras cosas que lo que hacen es provocar estancamiento. Estancamiento, provocar aún mayor enfermedad. Oiga, sube a mi espíritu y lo voy a decir. En los 38 años de dar vueltas, la murmuración era la orden de Israel. Se sumergieron en una crítica constante a todo lo que ocurría. Acuérdese que murmurar es más abarcador de lo que hoy lo definimos. Es tratar, es cuestionar las cosas que Dios hace. La manera en que las hace. Es tratar de imponer nuestra opinión. Y aquel pueblo seguía criticando lo que les acontecía. Miraban Edón y veían una ciudad y veían el crecimiento. Incluso la Biblia relata y la historia confirma que eran muchos, muchos años antes ya eran un pueblo organizado. Sin embargo, Israel vagaba por el desierto. Tormentas de polvo. Fatiga, cansancio, calor. Y ellos murmurando, murmuraron. ¿Qué ocurrió? Aquel campamento que era cubierto por el Señor fue expuesto. Y llegaron las serpientes. Y las serpientes comenzaron a picar un pueblo, algo nuevo para ellos porque Dios había prometido que nada invadiría el campamento de Jehová. Pero el estancamiento, la murmuración, provocaron dicha acción. No fue hasta que Moisés recibe la instrucción de levantar aquella vara. Con un extremo en bronce formando una serpiente que aquel que lo picaba, miraba, recibían sanidad. Hoy Dios levantó una mucho más excelente. Levantó a su propio Hijo en la cruz. Y aunque aconteció hace dos mil años aproximadamente y hace dos mil años recibimos la salvación, hoy todavía podemos mirar y recibir. Inclina tu rostro conmigo, cierra tus ojos por un momento y mira esa cruz. Y recibe la autoridad. Recibe la convicción en tu espíritu de lo que tienes que hacer. Vamos a derrotar nuestra individualidad. Vamos a derrotar nuestra actitud. Acerquémonos a Dios. Padre, en esta mañana hermosa. Yo te pido, Señor, que la distancia no sea un impedimento. Me parece ver a la distancia a diez leprosos. Que puedan gritar ahora mismo que quieren sanidad. Y estoy seguro y convencido que tanto como el que puede estar frente en esta mañana aquí. También aquel que está al otro lado reciba su milagro. El milagro de querer tomar la decisión correcta y de alimentar su espíritu con la palabra. No cuestionándola, sino creyéndola. Aquel reciba la unción para hablar contigo. Aquel amado al que necesita un milagro, reciba, reciba en esta mañana, reciba en esta mañana ese milagro. El milagro de acercarse. De entender que hoy le dices a la montaña, muévete. Y le dices a la piedra, muévete. Porque allí vienen mis hijos. Hoy le dices al mal rojo, ábrete a favor de mis hijos. Para que luego veamos y entendamos y creamos. Que tú sí conoces la diferencia de los que hemos nacido de nuevo. Porque a nuestras espaldas darás la orden. De que aquellos enemigos que vimos una vez, ya no los volvamos a ver. De que realmente somos libres. Libres del azote. De la tristeza, de la depresión, de la soledad, de los miedos, de las inseguridades. Tú eres real, Señor. Bendice a la iglesia. Bendice a la iglesia, Señor. Despierta el espíritu. Anda de la corona de la cabeza hasta la planta del pie. Toca, toque ese cuerpo. Toque ese cuerpo, Señor. Toca, toque esa cabeza. Toca, toque ese pecho, toque esos pulmones, esos órganos vitales. Toque esos huesos. Señor, tú preguntas si creemos que esos huesos vivirán. Reciban vida en el nombre de Jesús. Esos hombros, esos brazos, esas caderas, esa espina dorsal. Esos discos. Esas rodillas. Esos pies. Reciban vida. Reciban vida. Esa osteoporosis. Se va. Esa artritis. Señor, reciba vida. Esa mente. Reciba vida. Tú enderezas lo que está torcido. Tú restauras lo que ya pasó. Tú haces cosas nuevas, Señor. Tú reconcilias el matrimonio. Tú reconcilias esos hijos. Quita las escamas. Haznos ver los tiempos. Haznos entender las sazones de los tiempos. Que tu venida está cerca como el alba. Que pronto sonará una trompeta que anunciará Cristo viene. Toca, Señor. Toca, Señor. Toca, mi hermano. Toca su hogar. Toca las finanzas. Que no desesperemos porque a su tiempo cosecharemos y no desmayamos. Dios, yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, recibe el honor y recibe la gloria. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. No te retire. Que todavía quedan detalles de Dios. Medita. Ya pronto vuelves a tus quehaceres. Reciba un abrazo de esta tu iglesia. Venzaro del Señor desde tu pastor. Seguimos derecho hacia adelante. Amén. Amén.